Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a todos los guatemaltecos, con mucho agrado informamos a todo el pueblo de Guatemala que esta décima legislatura una vez más ha cumplido con el mandato que el pueblo de Guatemala ha delegado y ha dado a uno de nosotros. Cumplimos con el pueblo y con la delegación constitucional del relevo de la Corte Suprema de Justicia. Lo importante de todo es que se hizo con transparencia y total apego a la Constitución Política de la República de Guatemala. Cumplimos con los tiempos y los procesos de ley sin ningún acto dilatorio. Y cuando así se percibió, nos hicimos del conocimiento al pueblo de Guatemala. Incluso cuando así se generó algunas discrepancias sobre la sede, para sesionar, para las comisiones de postulación, este Congreso de la República le facilitó no solo las instalaciones del Congreso, puso, mejor dicho, a su servicio, las instalaciones del Congreso. Y apoyamos fundamentalmente con recurso humano, abogados y profesional administrativo, material y equipo de oficina, alimentación y una serie de apoyos que se le brindó a las comisiones de postulación, con el único afán que ellos pudiesen cumplir con el trabajo que la ley les manda. Como ustedes pudieron observar, ya que les estuvieron dando cobertura día a día a este proceso, fue un proceso abierto, transparente, democrático y representativo de este alto organismo de Estado. El pueblo de Guatemala puede estar tranquilo, que entre la lista que nos envió la Comisión de Postulaciones, elegimos a los mejores profesionales que creemos y le delegamos la responsabilidad de cumplir con su mandato apegado estrictamente a la Constitución Política de la República y a las leyes de nuestro país, sin ningún sesgo ideológico o político. El pueblo de Guatemala merece paz, merece estabilidad, merece gobernabilidad y una buena gobernanza. Ya no más polarización desde los organismos de Estado para el pueblo de Guatemala. Esperamos y estaremos expectantes del trabajo de cada uno de ellos. Queremos agradecer también en este momento el excelente trabajo desarrollado por las comisiones de postulación para llegar a este feliz término que nos garantiza el estricto cumplimiento a ese principio de alternancia en el poder de la Constitución Política de la República. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!